Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que el rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor, que estoy en el cielo, que repiento por los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando, tú me quieres y pa' cuando, desees el cielo, que repito por los pies, ay mi amor, un poco loco. Chiflado, tú me vuelves y estás tan un poco loco, tu mano te espera, tu santa manera, y en mi casa nueva. Tú me traes un poco loco, un poco loco. Listo loco. Gracias por ver el video.